Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada amor Siempre te palpitas Yo comienzo a pelear Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Si te hieren cada vez Porque te entregas Penas Siempre penas Me encontré en el amor Y su amargo sabor Hoy me desveran Creo Solo están Que es mejor para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Siempre te palpitas Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime corazón Dime corazón Si te hieren cada vez Porque te entregas Porque te entregas Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor A una desvela Creo Encontré en el amor Mi buen corazón Mi buen corazón Es mejor para los dos Que ya no quieras Aquí suena otro éxito Darby Soto DJ Me gustas Me gustas a tu forma Tan extraña de querer Me gusta tu sonrisa Me gustas toda a ti Me gustas desde el día En que yo te conocí Mi mirada y mi mirada Se cruzaron entre sí Por eso ahora en mí Me dice el corazón Que te amo y necesito Mucho, mucho más de ti Tu amor de mujer Me sabe querer Tú le entregas amor Todo sin pensar Tu amor de mujer Me gusta por ser Tan sincero corazón Y es por eso que te quiero Tu amor de mujer Y tienes el valor De entregarme tu ser Tu amor de mujer Tu amor de mujer Que sabe querer Que sabe querer Tu amor de mujer Tu amor de mujer Te he notado fría Te he notado ausente Últimamente cuando yo te llamo Casi nunca estás Me duele tu destén Necesito yo saber La verdad, quiero la verdad Dime si me quieres Yo ya no quiero dudas No quiero sufrir más La verdad, quiero la verdad Dime qué sucede Si tú ya no me quieres No lo calles más Dime la verdad Solo la verdad Solo la verdad Solo la verdad Nревascet Te he notado fría la verdad, dime que sucede, si tu ya no me quieres, no lo calles más, la verdad, quiero la verdad, dime si me quieres, yo ya no quiero dudas, no quiero sufrir más, la verdad, quiero la verdad, dime que sucede, si tu ya no me quieres, no lo calles más, él, que te dice cosas hermosas, y algunas veces te da una rosa, cuidando el detalle de no hacerlo rutina, él, que cada día aumenta su ternura, haciéndote sentir segura, de ser el hombre que siempre esperaste amar, porque él, no hace más que romper el silencio, de este amor que por ti estoy sintiendo, amor que quema por dentro, porque él, solamente ha conquistado tus ojos, mi tracción casi me vuelvo loco, porque hay en tu corazón, el soñor, el que te escribe canciones, el soñor, cada palabra o detalle que te hace temblar, no es más que el sentir, de mi corazón, que te ama y me da, el soñor, que te ha tocado el alma, el soñor, porque alguien llorando lo que siento por ti, a diario me pregunta, que es lo que me ayudó, para hacerte feliz, y yo te hago feliz. DJ Darly Saka Amor desesperado, amor que no pudo acabar, con días, ni con meses, ni con años, ay, 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 Amor que va pegado, como vena el corazón, amor que se antepone a mi razón, Amor desesperado, amor, amor que en sueños van, a visitar tu cuerpo que hoy en otro lecho está, Amor desesperado, amor, digno de compasión, amor que se antepone a mi razón, Amor desesperado, que siento yo por ti, amor que hasta la tumba llevaré dentro de mí, Amor desesperado, que un día me va a matar, amor si no te veo regresar. Amor desesperado, amor, amor, amor que en sueños van, a visitar tu cuerpo que hoy en otro lecho está, Amor que va pegado, como vena el corazón, amor que se antepone a mi razón, Amor desesperado, amor, amor que en sueños van, a visitar tu cuerpo que hoy en otro lecho está, Amor desesperado, que un día me va a matar, amor que hasta la tumba llevaré dentro de mí, Amor desesperado, que un día me va a matar, amor si no te veo regresar. Amor desesperado, que un día me va a matar, amor que en sueños van, a visitar tu cuerpo que hoy en otro lecho está, Amor desesperado, que una como una fueron enfermando a este amor que ya ves, Hoy está golosando y la cura no está en tus palabras, entiéndelo. Prometes a cambio de que me quede, dar vida otra vez, a este amor que se muere, Y estuve buscando justo antes de hablarte, mas te juro que no encontré. Un solo motivo para seguirte amando, un solo motivo para estar a tu lado, Y hacerme la idea, que nunca me hiciste sufrir. Un solo motivo fuera de tus palabras, que pudieron faltar, Todas mis lágrimas, pero fue en vano, tú no sientes nada por mí. Prometes a cambio de que me quede, dar vida otra vez, a este amor que se muere, Otra vez, a este amor que se muere, y estuve buscando justo antes de hablarte, mas te juro que no encontré. Un solo motivo para seguirte amando, un solo motivo para estar a tu lado, Y hacerme la idea, que nunca me hiciste sufrir. Un solo motivo fuera de tus palabras, que pudieron faltar, Todas mis lágrimas, pero fue en vano, tú no sientes nada por mí. Poco a poco estoy perdiendo el corazón, Poco a poco se me está muriendo, Pues no puedo amarte así de frente al sol, No puedo sacarte del silencio, Y esta oscuridad, que nos obliga a amar, Tantas veces he llorado al recordar, Que existe una razón, para dejarnos, Pues amarte así de frente al sol, Pues amarte así requiere, Libertad, Y nuestra libertad, Está en otras manos, La traición lo merece, Pero no quiero perderte, Y duele, Y duele, Cómo duele amar, A espaldas de todos, A escondidas, Sin la esperanza de algún día, Dejar la oscuridad, Cómo duele amar, Cómo duele amar, Con la conciencia sobre el corazón, Gritando que es injusto nuestro amor, Que debemos terminar. Música Hubo una vez, Como un cuento de alas, Una mujer y el hombre que tanto la amaba, Con un adiós, Con un adiós, Se decían hasta siempre, La sociedad los separaba entre la gente, Pero ninguno de los dos se ha olvidado, Cargando siempre aquel amor, Nunca dudaron, Que algún día, El destino, Juntaría sus caminos, Y se volverían a ver. Y sucedió, Una tarde de invierno, Una tarde de invierno, Obscurecía, Y la lluvia seguía cayendo, Un auto gris, Y una vieja carcacha, Para evitar chocar, Fueron de pique a la barranca, Ese momento que los dos tanto esperaron, Como un relámpago, Como un relámpago llegó, Y se fue de largo, Que ironía, Del destino, Hoy juntaba sus caminos, Por última vez, Se fueron, Sin decirse, Un te quiero, El amor que se tuvieron, Fue el amor, Más fiel, Él no supo, Que dio la vida por ella, Y ella no supo, Que dio la vida por él, No voy a decir, Que estoy acabado, Porque un nuevo amor, Se encuentra a tu lado, No voy a gritar, Que me estoy muriendo, De celos y rabia, Aunque eso sea cierto, Porque pierdes más, Porque pierdes más, De lo que yo pierdo, Jamás te han querido, Como yo te quiero, Cuéntate a quedar, En cualquier momento, Y vas a sufrir, Como estoy sufriendo, Me vas a extrañar, Si quieres, Si quieres, Yo apuesto, Yo soy algo más, Que un simple recuerdo, No voy a negar, Que cuando te fuiste, Lloré por tu amor, Y me volví triste, Porque pierdes, Porque pierdes más, Porque pierdes más, De lo que yo pierdo, Jamás te han querido, Como yo te quiero, Cuéntate a quedar, Cuéntate a quedar, En cualquier momento, Si vas a sufrir, Como estoy sufriendo, Porque pierdes más, Porque pierdes más, De lo que yo pierdo, Y aunque no lo aceptes, Me llevas muy dentro, Cuéntate a quedar, Cuéntate a quedar, Al pasar el tiempo, Si querrás volver, Como vuelve el viento, Porque pierdes más, ¡Verdad! Que un pequeño recuerdo, Cuéntate a quedar, Cuéntate a quedar,